Está Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macrobio. Gracias Rodolfo por atendernos, muy amable. Yo sé Maxi, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, como estás viendo, este escenario contamos, se vienen dos medidas fundamentalmente, la suba a la tasa de interés del Banco Central, que probablemente la anuncien mañana mismo, entre 3 y 4 puntos, ahora lo va a detallar Slotnik, y la reunión de ayer entre Guzmán, Pesce y Scioli. Y, bueno, ahora vamos a contar cuánto, pero poniéndole un tope a las importaciones, quieren bajar fuerte los dólares que pierde el Banco Central vía importaciones. ¿Vos ves un escenario donde el gobierno logra estabilizar, de alguna manera, la brecha a cambiar las expectativas a partir de junio? Bueno, desde hace varios meses, y la última vez que hablábamos también, yo te había dicho que lo mejor que podía lograr el gobierno era estabilizar la inestabilidad. Íbamos a estar en un ambiente de inestabilidad, pero con decisiones de política económica, los ponchazos, ver si se podía estabilizar. O inestabilizar quiere decir ver si el mercado cambiario sale ahí empatadito, minimizar la pérdida de reservas, si la tasa de inflación puede dar, qué sé yo, cuatro y pico, cinco por ciento de inflación, si el nivel de actividad se estanca. Si la pregunta es esa, yo te diría que sí, creo que podemos estabilizar la inestabilidad en un escenario no lineal. Probablemente dentro de tres meses o seis meses, vayas a ver, cuando pase algo, cuando entremos en carrera preelectoral el año que viene, haya algún barquinazo, haya algún sofocón. Yo imagino un escenario no lineal con barquinazos recurrentes, porque el origen del problema no es atacado, el origen del problema es el desequilibrio macroeconómico. Lo hemos hablado tantas veces contigo. Un día se refleja en la reserva, otro día se refleja en la inflación. Las medidas que vos me estás comentando, tasa de interés y control de importaciones, es lo mismo que se viene haciendo casi te digo de hace un año. ¿Vos ves que la inflación puede finalmente este año, yo decía, es el mejor escenario para el gobierno, estacionarla alrededor del 70%? Sí, si menos de 70% no va a dar, menos de 70% hoy es éxito. Vos pensás que cuando la primera vez del año hablamos yo te decía 60 y pico. Bueno, ya ahora estamos en 70 y pico. Está claro que hubo una noticia adicional que fue la guerra y la suba de los precios internacionales, pero acá esto en el fondo es una cuestión macro. La estadística dice, si diera cuatro mensual todos los meses del segundo semestre, era 70 y pico, así que de ahí no baja ni de casualidad. Y otro punto que vos mencionaste, que es la distorsión de precios relativos. Tenemos distorsión de precios relativos macro, porque cuando vos agarrás todos los sistemas, yo te diría, todo sube, salvo las tarifas públicas. Aún incluyendo el aumento de junio, la electricidad, el gas y el transporte han quedado notablemente retrasados, en el año y en los últimos tres años. Más lo del tipo de cambio. El tipo de cambio hoy ya empieza a percibirse un incipiente atrasito cambiario, como que 125 no alcanza, tendría que estar en 140 o en 150. Pero lo que es peor, con el crawling P, con la devaluación periódica al 4% mensual, tampoco alcanza. Porque vos pensás que esto empezó el año pasado, con ese error que la política le obligó a hacer al Banco Central, que era devaluar uno mensual, para ver si devaluando uno mensual, la inflación convergía al 2% o a menos del 2% y fracasó. Bueno, hoy están devaluando al 4% mensual y la inflación está al 6%. Entonces, tarifas primero y principal. Y en menor medida, tipo de cambio atrasados. Con lo cual, en algún momento, la corrección habrá que hacerla. Y te hago la última respecto a la brecha cambiaria, ¿no? Yo decía que lo peor que le puede pasar en este contexto al gobierno es que se le amplíe la brecha cambiaria, que, como ocurrió en los últimos días, se le vayan los dólares libres y que se vaya más todavía, ¿no? Los dólares libres y que eso lo obligue tarde o temprano a ajustar el tipo de cambio oficial, porque en estos niveles de inflación, una suba del tipo de cambio oficial, no sé, del 20% para llevarlo a 150 de una vez, como ha presionado varias veces el FMI que quiere hacerlo, bueno, tampoco sabés qué pasa con la inflación, ¿no? Es un impacto inflacionario, son varios, dos o tres meses de inflación al 6, 7% de nuevo y eso te lleva rápidamente a un enfriamiento más rápido de la economía. Pero, ¿cómo ves esos dólares libres? No sé si podemos mostrar los números del dólar real, pero parece que el dólar a 220 fuera un dólar altísimo, pero lo cierto es que el dólar de octubre de 2020, cuando se disparó a 195, el blue, traído a valores de hoy, sino ajustado con el tipo de cambio real multilateral, digamos, con la inflación y el tipo de cambio de los países socios, es un dólar de 400. Es decir, y el dólar que hubo, no sé, en abril del 2021, cuando mejoraron las expectativas, pues se creyó que efectivamente iban a cerrar con el fondo ahí, a principios del 2021, que había bajado a 145, el dólar blue, traído por inflación a valores de hoy, es un dólar de 245. Es decir, que hemos tenido, y el dólar con el cual se inició Alberto Fernández, que era un dólar que supuestamente todavía no se había disparado, a valores de hoy es un dólar de 200. Entonces, la pregunta es si este dólar de 224, que pegó un saltito ganándole un mes a la inflación, porque hasta ahora venía perdiendo siempre frente a la inflación, ¿vos lo ves un piso o un techo? No, no, 220, 230 es un valor, el valor que nos merecemos tener, no es un valor astronómicamente caro, pues se había quedado seis meses quietos desde diciembre hasta mayo, estuvo prácticamente en 200, por dar un número síntesis, y la inflación había dado 30% anual. Así que el dólar es el que nos merecemos tener por estos desequilibrios que tenemos. De repente puede estar más alto, yo no voy a hablar de mercado porque no lo sé, lo veo más como un piso que como un techo. Aún entendiendo que si se hace una perspectiva larguísima, todavía si vas a viajar al exterior con 220 pesos, el mundo está caro. Quiero decir, este es un dólar de macroeconomía desequilibrada, es un dólar de inflación alta. Si algún día Argentina en el futuro, no con este gobierno, vuelve a tener estabilidad, el dólar va a ser más bajo que el de hoy, sin lugar a dudas. Pero para los 18 meses que nos quedan de transición, yo veo que va a seguir siendo la caja de resonancia de los problemas. Donde te diría, lo peor que puede pasar sería que una brecha, digamos, por arriba del 100%, y fuerce ese ajuste devaluatorio que hasta ahora la política económica no ha querido hacer. Cuando hablás en el futuro, si la cosa se ordena, el dólar tiene que ser más bajo. No estamos hablando de que baje nominalmente el dólar, sino que el dólar vaya por detrás de la inflación. Es decir, que hacia... El poder de compra de un dólar sea inferior al de hoy. Claro, que hacia adelante ese dólar de 220 pesos no vaya subiendo mes a mes más que la inflación, sino que vaya subiendo menos que la inflación, que se vaya quedando más atrasado respecto a la inflación. Ajustado por inflación, voy a tratar de hacer futurología, ajustado por inflación, en un nuevo gobierno y con un programa económico más lógico y con un ambiente de estabilidad, probablemente el 220 sea inferior al de hoy en términos reales y el 120 sea superior al de hoy en términos reales. Sí, es decir, un dólar intermedio en términos reales que esté, no sé... Sí, Argentina va a tener dólar único y libre por mucho tiempo. Va a seguir teniendo, no sé si dólares o cuántos dólares, pero que sea con una brecha menor a la de hoy. Rodolfo, gracias, muy amable. Como siempre está Rodolfo Santángelo.